está el cajón y creo que abajo hay más guau pero cuando te dicen que haya enterrada una momia que haya enterrado un pirata y que haya enterrado hasta un vampiro ya vas a hacer otro nivel de cementerio qué tal hijos de la pachamama bienvenidos a un nuevo vídeo de claus punto 7 el día de hoy me encuentro aquí en rancagua en la región del libertador bernardo y viene a este lugar para continuar con una de las series que hay en mi canal la serie de los cementerios chilenos historias desconocidas que muchos no sabemos pero que esconden en los diferentes cementerios que hay a lo largo de chile el día de hoy vine a rancagua específicamente al cementerio general e iremos para allá ya que no es un cementerio normal y corriente ya que es normal que estén enterradas personas pero cuando te dicen que hay enterrada una momia que haya enterrado un pirata y que haya enterrado hasta un vampiro ya vas a hacer otro nivel de cementerio así que nada vamos para el cementerio de rancagua a ver qué podemos conocer ahí vamos de la pachamama ya estamos frente al cementerio general de rancagua me quedaré un poquito por acá para que no me vean los guardias en este lugar vienen unas 245 mil personas aquí en rancagua y está a unos 80 kilómetros de santiago bueno esto es rancagua una ciudad bastante bonita por lo que he podido recorrer hasta el momento ahora les quiero mostrar el cementerio que tengo ahí al frente señoras y señores ahí está nuestro objetivo el cementerio general de rancagua pero antes les quiero presentar aquí al félix que me acompaña ya me acompañan otros vídeos muchas gracias félix por acompañarme muy misterioso llamativo por esos tres casos que dijo el pirata la momia y hasta el vampiro así que espero que lo encontremos y que no nos pongan problemas para grabar el día de hoy no vamos a hacer nada malo solamente a mostrar cultura mostrar historias desde rancagua a chile y el mundo pero esperen un momento les cuento que tenemos patrocinador damos la bienvenida a vital donde pueden hacer apuestas deportivas y casino online pueden elegir entre una gran variedad de juegos y si les va bien pueden hacer hasta planeta extra si eres mayor de 18 años y una persona responsable hay una bonificación de casino con tu primer depósito podrás duplicar hasta el 100% desde 5000 hasta los 200 mil pesos para acceder a esto simplemente ocupen mi código cloud 7 y recordemos tienen que ser mayores de 18 años sean responsables y les dejaré un comentario fijado con el link para que se registren y aparte con mi código promocional así que muchas gracias a betano y sigamos con el vídeo aquí como en ningún otro cementerio hay una historia 1840 se compró el terreno a don santiago rubio y comenzó a funcionar el cementerio y miren hay fotos de la época desde la primera persona que enterraron parece bien si se dan cuenta esa entrada es muy similar a la que tenemos acá y ya estamos dentro del cementerio número uno aquí en rancagua y la verdad es que yo les apuesto más de mil millones de dólares si quieres a que tú como yo en algún momento vamos a estar en un lugar como este por eso es que siempre entro pidiendo permiso porque sé que hay personas aquí descansando y hay que entrar con todo el respeto posible el día de hoy vengo a contarles un poco la historia del cementerio y también algunas de las tumbas más llamativas de lo que ha hecho la gente en rancagua parte del relato popular de la gente de la región un cementerio que comenzó a funcionar en el año 1850 que al principio nadie sabía dónde dejar los puertos y encontraron un predio agrícola y que es precisamente el que tengo a mis espaldas hoy en día obviamente un cementerio hermoso pero que en el momento era un predio agrícola intentaron hacerlo lo más lejos de rancagua posible pero a nadie se les pasó por la mente y como pasa en la mayoría de los cementerios que un siglo más tarde este cementerio terminaría estando en pleno centro de la ciudad vamos a conocer un poco lo que es el cementerio número uno de rancagua y esa de ahí arriba me dice félix que podría ser la del vampiro vamos a ir para allá amigos hemos llegado se acuerdan que les dije que había un vampiro bueno este como dice ahí tito victoriano las tarres sería la tumba del vampiro que les conté tito las tarres arriba y bueno la tumba es gigantesca y si se dan cuenta se llena de velas como podemos ver ahí y aquí le llegaron a hacer un pizarrón gigante para que las personas coloquen sus mandas como acá dice gracias por el favor concedido maestro tito las tarres mil gracias por sus favores querido amigo si seguimos dando vueltas por acá hay más velas es bastante grande el mausoleo que le hicieron y por acá también hay velas en la noche esto debe estar lleno de velas y totalmente iluminado por acá hasta la entrada guau tito las tarres gigante acá entre los rancaguinos uno de los nombres más nombrados podríamos decir es tito las tarres muchos rancaguinos han venido a este mismo lugar a pedir o a dar las gracias por un favor concedido es el denominado vampiro del cementerio número uno de rancagua pero ustedes me preguntarán por qué vampiro primero que todo hay que saber que tito las tarres de un día para otro apareció con una tremenda fortuna era muy solidario con la gente e incluso dicen que uno le pedía dinero y él sin problema te lo prestaba y también se dice que mucho les pedían deseos a él en vida aún como por ejemplo que le fuera bien en un negocio o encontrar polola o novia como lo pueden conocer y también se les coincidía entonces siempre fue una persona que no se daba buena suerte cuando el buen tito las tarreas falleció se le construyó este gran mausoleo que de verdad gigantesco tiempo después vino una mujer y le escribió en la pared un deseo que ella tenía y como pueden saberlo ya el deseo que tenía era que le fuese bien en su negocio y le fue muy bien en su negocio fue así como se empezó a correr la voz por todo rancagua y muchas personas vinieron a este lugar y comenzaron a escribir sus mandas en este lugar que ahora está totalmente pintado ya no están las mandas sino que ahora son por el otro lado quizás hasta el momento la historia va totalmente normal piensan que quizás hizo millonario simplemente porque ganó un premio de lotería y se preguntarán pero qué tiene que ver con lo de vampiro son varias las creencias populares que hay aquí en rancagua sobre él una de ellas son las cruces que hay sobre su tumba al principio eran cuatro las cruces y el día de hoy solamente queda una se dice que cuando las cuatro cruces cayeran tito las tarreas iba a salir de su tumba pero en forma de vampiro y que iba a revivir iba a ir a buscar a cada una de las personas que le pidió una manda esto es lo que relata la leyenda lo que se dice vaya a saber uno si es verdad pero es por eso más que nada que se le llama el vampiro de rancagua si se dan cuenta allá queda solamente una cruz y bueno es bastante extraña al decir verdad se dice que al principio eran cuatro pero ahora solamente queda una como anécdota también luego del terremoto del año 2010 muchos vecinos se dice que llegaron corriendo aquí a ver si es que se había caído esa última cruz que quedaba y bueno hasta el día de hoy sigue en su posición espero que no se caiga ahora que estamos aquí justo aquí ahora nosotros pero está ahí dobla está a punto de cárcel le queda poco tiempo también amigos se habla de que cuando tito las tarrias le pedían un favor bueno él recurría a la magia negra se dice que cuando él comenzó a recurrir a la magia negra comenzó a cambiar su aspecto y comenzaba a salir solamente por las noches es aquí cuando empieza el rumor cuando empiezan a comentar los vecinos de todas partes que tito las tarrias no sería una persona normal sino que sería más bien un vampiro que solamente salía por las noches mientras estaba en vida para que entiendan aún mejor la historia de tito las tarrias él era un hijo no reconocido de un alcalde de arrancagua lijardo las tarrias y fue bautizado como tito modesto senorio bravo fue médico en la universidad de chile y ahí recién fue reconocido por su padre que él le compró una casa para que se viniese a vivir junto a su madre aquí arrancagua las tarrias murió a los 27 años allá en putaendo tras padecer tuberculosis en esa época la tuberculosis estaba llevando a todas las personas y se llevó también a tito las tarrias y cuando trajeron su ataúd aquí el cementerio de arrancagua enrollado en cadenas hasta este mausoleo la gente como no lo conocía lo habría asociado a un muerto viviente y bueno a de ahí también vendría la leyenda de que el que está aquí o sea tito las tarrias es un vampiro aquí amigos viene otra parte más en esta historia de tito las tarrias y es que recuerdan que les dije que su padre era el alcalde de arrancagua bueno al ser político podríamos decir también tenía muchos opositores que cuando vieron que él vino con su hijo y vino más encima en un cajón envuelto en cadenas que hay que considerar que en ese tiempo muchos ataúdes se trasladaban en carretas con caballos y los tenían que amarrar para que no se cayeran entonces al ver esto los opositores y al ver que el cajón era negro pusieron y supusieron que su hijo era un vampiro y bueno tiraron ese rumor por todas partes ahora como les digo yo no lo sé la historia es así no sé si simplemente habrá sido un rumor una leyenda que inventaron para opacar al alcalde de la época o simplemente es verdad quién sabe pero lo bueno la historia continuó hasta el día de hoy y en pleno 2023 hay muchas personas que le vienen a dejar y hacer mandas y a dar las gracias por los favores que le ha concedido a estas distintas personas para que también le tomen un poco el peso tampoco es una historia que se inventó y listo sino que hasta un libro sacaron sobre el vampiro de arrancagua el diario de la señora las tarrias se llama el libro en donde describen la historia de la madre de tito las tarrias y cómo se sentía ella al saber que su hijo era un vampiro imaginen antes estaba todo esto rayado hoy en día está todo bien pintado y le llegaron a colocar esta pizarra para que la gente venga y deje ordenadamente sus plaquitas como la que tenemos acá la que tenemos acá y ahí tenemos más velas hay un espacio que está acá en la ventana en la entrada del monstruo y si ponen la cámara si si miras para dentro se ve el cajón de tito las tarrias un cajón muy antiguo o sea son tres puede ser de la familia pero velo se ve muy tétrico es guau a ver cómo dice félix permiso y si no sé si se alcanzará a ver en la cámara pero arriba está el cajón y creo que abajo hay más guau guau bastante tétrico y bueno hasta el día de hoy muchas personas vienen a recordar a don tito e incluso aquí le dejaron algo del pavo francisco amigos ahora seguimos camino a la tumba de julian cock un pirata al cual quedó enterrado aquí en rancagua y guau que antiguo miren miren que antiguo esto seguramente era de las primeras tumbas que están aquí miren con permiso miren la humedad y lo antiguo que está este muro por ejemplo tiene hasta musgos no sé si lo alcanzan a ver y miren la reja que bonita y para acá tumbas del año 1949 del 43 1915 1951 1911 bien guau y allá hay una virgen más encima no sé si alcanzan a ver qué impresionante y está aquí en pleno cementerio general de arrancagua que siempre hay cosas que aún no nos sorprenden en todos los cementerios bueno ahora estamos en busca de william cock ojalá que lo encontremos lo que sí nos ha costado bastante encontrarlo ahí creo que félix lo acaba de encontrar si como se llama y es la verdad aquí estaría william cock el pirata que enterraron en este lugar y claro es la única tumba escrita en inglés tiene toda la razón felix ahí dice nacido el 18 de junio del 66 de nativo de derby inglaterra en paz contigo mi esposo y el espíritu en la tierra william cock fue un inglés que llegó a la ciudad a principios de los 1900 dueño de un hotel ubicado en avenida millán de él siempre se dijo que tenía un tesoro escondido en su casa ya que anteriormente él había sido marino y desde ahí es que nace la historia de que él supuestamente era un pirata pero este caballero falleció y nunca existió ningún registro ni nada que ratificara que fue un pirata es la gente la que hizo esta leyenda crecer y crecer y hasta el día de hoy muchos dicen que william cock habría sido un supuesto pirata la gente lo llegó a nombrar como el pirata de arrancagua pero quién sabe quizá el caballero ni siquiera fue tuvo mala suerte y a él le cayó ese apodo quizás no sé es que la historia la verdad es que así y bueno hasta el día de hoy muchas personas vienen a este lugar justamente aquí por la calle patricia yende los que conocen la historia llegan hasta el nicho de william cock que tengo a mis espaldas el supuesto pirata de arrancagua también para que tengan en cuenta bueno si habría sido un pirata que tenía bastante dinero y habría tenido un tesoro bastante grande igual como que no sé un poco apretado con su tumba porque bueno se enterró igual que todo la verdad o quizás simplemente no le llamaba la atención lo material algo que es recurrente las personas que generan riqueza simplemente porque les gusta también se dice que él vendía discos en la calle y que su supuesto hotel no habría tenido mucho éxito quizás eso lo saca un poco de que haya sido un pirata así son las leyendas así son los mitos y aquí en rancagua william cock para la gente fue un pirata ah ah miren amigos qué bonito aquí tenemos un naranjo lleno de naranjas bueno igual hay que ser valiente para comerse naranja aquí del cementerio o sea nacieron aquí con tierra de cementerio y todo o sea se ve bastante bonito pero yo lo personal no comería me daría cosas ahora vamos en busca de josé mate lunas la supuesta momia de rancagua una persona a la cual embalsamaron era el primer pastor evangélico de la capital regional aquí en rancagua desde ese entonces cuando uno venía al cementerio podía ver el cuerpo de josé mate luna desde afuera pero luego con el tiempo lo cerraron pero muchas personas vieron el cuerpo embalsamado de josé mate luna y por eso se le llamó aquí en rancagua la momia de rancagua ahora muchos me preguntan por qué se momificó bueno se desconoce el motivo exacto se supone y se piensa que muchos de sus fieles solicitaron momificarlo y también algunos familiares quienes estaban congregados por todo el país fieles de este pastor evangélico mira claus allá afuera del mausoleo de esa tumba hay una estatua ese es el rostro de la persona que está embalsamada adentro la momia antes se podía ver ahora ya la taparon como dice félix tiene toda la razón a la que está allá miren para que vean que en verdad lo quisieron dejar por siempre mate luna flores familia mate luna flores dice arriba y bueno aquí está como se pueden dar cuenta josé mate luna de ríos el pastor evangélico como dice y e incluso tiene hasta un código qr para escanear y bueno se supone que las personas venían a este lugar y desde aquí se podía ver el cuerpo de él allí embalsamado con el tiempo lo cerraron y se nota claramente permiso que como que le pusieron cierros y probablemente eso no estaba antes y se nota que es como algo que pusieron ahora y bueno domingo mate luna y toda la familia la enterraron acá mismo pero él era el pastor evangélico que en 1959 falleció miren tiene aquí formas de una persona recibiendo la luz de dios algo así arriba una cruz y por aquí la imagen de él y bueno si nos vamos vuelta por acá muchas personas quizás venían por aquí también y lograban ver cuerpo hacia adentro y bueno por atrás también tiene vidrio pero creo que lo quebraron parece como vidrio de una iglesia por último tenemos a betzabe carrasco pero para que la conozcan mejor les voy a contar la historia era el año 1946 un 17 de noviembre específicamente en plena fiesta de la primavera y se celebraba como ya de costumbre en plena plaza principal un desfile de candidatas a reina de ese año fue esa tarde cuando la joven betzabe carrasco del quinto año b del liceo maría luisa bombal se topó de frente con la tragedia que de verdad le costaría la vida todo esto fue producto de un desconocido que lanzó serpentinas encendidas la que le alcanzaron su traje de pascuense o hawaiana el traje se encendió rápidamente ocasionándole quemaduras graves que se extendieron por todo su cuerpo y bueno posteriormente a las horas después terminó falleciendo en el hospital esta muerte caló hondo en todos los rancaguinos la noticia se expandió por todo rancagua y de verdad fue un luto regional los funerales fueron inmensos tanto así como la misma fiesta en la que ella se encontraba en ese momento fue así como el pasar de los años se comenzó a decir que muchas personas lograban ver a esta niña vestida de hawaiana en el liceo de niñas aquí en rancagua muchos decían que la veían con el mismo traje con el que ella murió ese día de la tragedia betzabe pasó a la historia como el fantasma del liceo de niñas y porque también no decir como el fantasma de varios liceos que están aquí en la región de rancagua fue tan popular fue tan nombrada que incluso le hizo ganar una calle aquí en el cementerio de rancagua acá tenemos la tumba de betzabe betzabe carrasco araya como les dije lamentablemente falleció en verano bueno entrando a verano de 1946 y bueno betzabe posaste tu planta leve en el camino dejando dulce perfume familia carrasco araya bueno aquí la enterraron justo a su familia se nota claramente que para hacer de 1946 tiene te amo te amo cosas bastante actuales y bueno esta es en la tumba de la niña que les dije porque tampoco crean que era una modelo así grande sino que era una niña de quinto año ve de un colegio es porque es una niña probablemente de 10 12 años imagínense vestida de hawaiana vestida de pascuense y que de repente se empieza a encendiar todos intentaron apagarla pero lamentablemente el fuego se expandió por todo su cuerpo y terminó sufriendo lesiones muy graves y terminó muriendo y falleciendo quemada lamentable y triste historia lo de betzabe pero también es una historia conocida aquí en rancagua y también conocida en el cementerio número 1 de rancagua pero bueno amigos la verdad es que todos los cementerios tienen su historia interesantes y bueno acá también logramos ver las de rancagua muchas historias que han ido pasando de boca en boca han pasado de mitos a leyendas algunas son totalmente ciertas y algunas toda la gente le ha ido poniendo un poquito más hasta que ha llegado a ser algo que hoy en día conocemos ya sea el vampiro el pirata la momia pero betzabe es una historia totalmente real pero bueno le doy las gracias a felix que me acompañó el día de hoy les voy a dejar acá su canal de youtube por si quieren suscribirse a su canal no olviden suscribirse al mío también es totalmente gratis si es que les gustó y para continuar con esta serie déjenme en los comentarios cuál cementerio les gustaría a nivel nacional que les muestre que les cuente su historia interesante su historia más llamativa para continuar con esta serie de vídeos en los cementerios del país le doy las gracias a los de patrón y a los que están unidos acá en el canal de youtube muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos estamos viendo el próximo fin de semana adiós hijos de la pacha mamá ah 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 Gracias por ver el video